Hoy seguimos con nuestras lecciones de historia. Empezamos en 1945, cuando el presidente Lleras Camargo inaugura el edificio Manuel Murillo Toro como sede oficial del ministerio. La era de la nacionalización se afianza con la creación de Telecom en 1946. Quien controlaba la telefonía, la telegrafía y la infraestructura de las comunicaciones en todo el país. En 1948, un sacerdote quería apostarle a la educación rural por medio de la radio, fundando la emisora cultural campesina Radio Zutatenza. Las familias campesinas recibieron radiorreceptores para sintonizar las clases. El 2 de febrero de 1953 se establece el Ministerio de Comunicaciones y un año después comienza la televisión. Pero de esa historia ya hablamos, la pueden revivir escaneando este código QR. En 1955 se publica el directorio telefónico que contenía los números de las personas, los negocios y las instituciones. Un año después ya se transmitían por radio los reportes de la vuelta a Colombia y los habitantes de las poblaciones y veredas salían a apoyar a los ciclistas. En 1961 se instalan los primeros teléfonos públicos que funcionaban insertando una moneda. Para 1963 nacen Inrevisión y AdPostal. Junto a Telecom, hasta los años 90, el servicio postal y las telecomunicaciones del país estuvieron en manos de las tres entidades. En 1965, el país se une a Intelsat, una red satelital integrada por 14 países. Cinco años después, oficialmente se inician las telecomunicaciones con la estación de Chocontá. En 1976, Telecom e Inrevisión crean audiovisuales. La productora y programadora de televisión del estado se amplía la cobertura de la red troncal de microondas y en 1978 nace Focine. Llegando a enero de 1984, se inicia la reglamentación del correo electrónico en Colombia, dando paso al ingreso progresivo de operadores privados a través de licitaciones de nuevas tecnologías, como las redes de transmisión de datos por fibra óptica o la televisión por cable. Para diciembre de 1989, el gobierno termina el control estatal sobre las comunicaciones. Entonces, la ola de reorganización estatal comienza en los años 90 y termina en la primera década del siglo XX. AdPostal se convirtió en 472, Inrevisión en RTBC y Focine en Proimágenes. Telecom se disuelven empresas privadas que se harían responsables de la telefonía fija y celular y también del servicio de internet. La primera señal llegó desde Estados Unidos un 4 de junio de 1994 a los Cerros de Suba y pasaba por una de las torres más altas de Bogotá. Por hoy nos quedamos en este punto de la historia. Nos vemos a la próxima para conocer nuestra entrada a la era digital.